La Costa Valle, Santa Carla, capital mundial del crimen La Costa Valle, Santa Carla, capital mundial del crimen La Costa Valle, Santa Carla, capital mundial del crimen La Costa Valle, Santa Carla, capital mundial del crimen La Costa Valle, Santa Carla, capital mundial del crimen La Costa Valle, Santa Carla, capital mundial del crimen La Costa Valle, Santa Carla, capital mundial del crimen La Costa Valle, Santa Carla, capital mundial del crimen La Costa Valle, Santa Carla, capital mundial del crimen La Costa Valle, Santa Carla, capital mundial del crimen La Costa Valle, Santa Carla, capital mundial del crimen La Costa Valle, Santa Carla, capital mundial del crimen La Costa Valle, Santa Carla, capital mundial del crimen Joven jocuns, de vida inmortal, esperid del puro, motos tramar Pero siempre joven, sin ser campeón, en Santa Carla no tienen rival Vives en su ánimo, no ves ni el teu reflex en el espíritu No recorres lor a ni, pensabes que empecemos nosotros Ya la llor de 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 la lloridad Carnet and al puto dimoni, mascaure en las pies del tren Volies f셨 del balé, volies fiers del balé Joven jocuns, de vida inmortal, esperid del puro, motos tramat Pero siempre es joven, se hace callar, en Chantatalan a tener rival.